Hola amigos, bienvenidos a taller de corte y corrección. Voy a bajar un poco para que mi carota no tape lo que les quiero mostrar. Novela de Lucas Domínguez, estamos leyéndola, estamos en proceso de lectura. Acá termina un capítulo, lo sabemos por una serie de indicios, como diría más Gómez Mart, acá empezamos otro. Y esto es muy, pero muy importante. Yo cuando, como la novela no la tengo leída, le digo a Lucas recién, este es un personaje nuevo, ¿no es cierto? Y efectivamente me contesta que sí. Esto parece una pavada, pero muchas veces cuando un personaje aparece, un personaje nuevo en una novela, el autor lo presenta, incluso en autores ya publicados, lo presenta tan torpemente, tan torpemente, que uno tiene que ir para atrás para ver quién es este personaje. Pero por algo están las convenciones en la historia de literatura, la convención que fuimos armando entre los autores y los lectores. Cuando uno ve un personaje que se llama así, Joaquín, sabe que ese tramo va a tratar de Joaquín, pero que también tiene mucho olor a personaje recién estrenado, a personaje nuevo. Por eso la respuesta afirmativa a mi pregunta, que le dice con ya plena certeza, ¿este Joaquín es un personaje nuevo? Sí, Marce, efectivamente es un personaje nuevo. Muy simple, ¿no? Parece simple, pero fíjense cómo se llama el otro capítulo, el capítulo anterior, el tercero, Los vecinos, ¿ven? Son nuevos personajes que van apareciendo. En el segundo, Lucas opta por mostrar otro personaje y así. Y el primero, que me acuerdo menos que menos porque estamos para atrás, a ver cómo arranca el primero, es sola con un potus. Ahí ya marca una situación, pero ya hay un personaje que está en soledad. De manera tal que, cuando presentemos un personaje, tengamos la precaución de hacer que ese personaje, el lector, lo vea como nuevo. Hay trucos para hacerlo. Por ejemplo, y entonces vio que llegaba Alberto, el vecino del quinto piso. Entonces ya con esa referencia, el vecino del quinto piso, sabemos que Alberto aparece ahí por primera vez. Ahora, después cuando aparezca Alberto de nuevo, ya no va a ser el vecino del quinto piso, ¿me explico? Porque ya el lector ya lo tiene en su acervo, en su mente. Otro truco importante, si Alberto no va a tener entidad en la novela, llamémoslo el vecino del quinto piso. Va a aparecer una vez sola el vecino del quinto piso. Alberto, la verdad, importa poco. Cuando vos a un personaje le pones nombre y el rango en una posición, el vecino del quinto piso, quiere decir que es porque ese personaje va a tener injerencia en la novela. Si no, no. Y este tratamiento que hace Lucas acerca del tal Joaquín, vamos a ponerlo, Joaquín, me hace acordar una gran película de Luquino Visconti, el gran director italiano, post-neorrealista, que se titula Rocco y sus hermanos, Rocco e i Soi Fratelli. Una película realmente avasallante, con un alén de lón en sus primeros años, y realmente espectacular. Se van a encontrar con un pedazo de película. Búsquenla, Rocco y sus hermanos. Van a ver lo que fue la posguerra italiana. Les mando un abrazo y seguimos con esto, que es taller de corte y corrección. Hasta luego.